Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! MasterDuel Esta vez para ayudarlos a guardar sus cuentas, que no pierdan su progreso Y además que puedan abrir sus cuentas en otros dispositivos Y bueno, de una vez nos vamos al menú principal Luego nos vamos al submenú que está en la parte derecha superior de la pantalla Y luego nos vamos al tercer apartado, segundo botón donde dice transferencia de datos Le picamos ahí y nos pone un código QR junto con un enlace más abajo Supondré yo que cuando salga para móviles el código QR no va a estar Porque no lo vas a abrir en tus celulares Ya va a estar en tu celular, así que nada más va a ser el enlace Y bueno, le picamos el enlace y nos redirige a la página de Konami Aquí es donde nosotros nos vamos a poner nuestro Konami ID y la contraseña En caso de no tener alguna, puedes poner aquí en el botón de registrar Donde dice no tienes Konami ID Ahí te va a hacer una serie de preguntas, fecha de nacimiento, correo electrónico, todo eso Y ya luego le pones la contraseña que quieres poner Vamos a que ya tengan Konami ID porque ya jugaron Duel Links Sí, sí pueden usar el mismo Konami ID No hay ningún problema, son punto y aparte el juego de Duel Links y el juego de MasterDuel Entonces los puedes tener ambos en una misma Konami ID Una vez que ya inicies la sesión o ya creaste tu cuenta Te aparece este mensaje Y cuando volvemos al juego nos aparece este otro mensaje de ajuste de transferencia de datos sobre escritos ¡Listo! Ya oficialmente ya está guardado tu juego Así que ya no tendrás que preocupar por perder tus datos Ya puedes iniciar sesión en cualquier dispositivo usando exactamente los mismos datos Ahora, ¿Cómo hacerle para poder iniciar sesión? Primero que nada necesitan estar en una cuenta que no haya empezado ningún juego Esto es muy importante ¿Por qué? Porque si no les va a aparecer un mensaje de esta manera Esta cuenta ya tiene datos preexistentes No puedes hacer transferencia de datos desde otras consolas de juego Y te regresa al mismo menú Si o si necesita hacer una cuenta en blanco Eso quiere decir que ni siquiera le vayan a poner GameStar a sus otros dispositivos Porque en ese momento, pues oficialmente tienen que borrar el juego y volverlo a instalar Para que puedan abrir su cuenta que ya tienen con datos Pero bueno, ya que están en un dispositivo con el juego completamente nuevo Sin haber iniciado sesión Ahora sí, nos vamos a la parte derecha inferior de la pantalla En donde está el menú Le pican ahí Luego está hasta arriba Transferencia de datos Le pican ahí Y les va a aparecer exactamente la misma pantalla que vimos antes Para poder guardar la cuenta Esta va a ser, en este caso, para el revés Abrir la cuenta De la misma manera, nada más le pican al enlace O abren su celular y escanean el código QR Les va a redigir a la misma página Hacen exactamente lo mismo Obviamente ya no van a crear cuenta Porque ya tienen su cuenta Nada más ponen sus datos Conami ID y contraseña Y ahora sí Les aparece el mensaje de transferencia de datos completa Y bueno, obviamente como es nuevo el juego Les va a volver a preguntar por términos de uso Y políticas de privacidad Y listo Ya pueden disfrutar de su juego En la nueva consola En el nuevo dispositivo Que hayan abierto el juego Vale, espero que este video Les haya servido para no perder sus cuentas Para poderlos abrir en el dispositivo Que ustedes quieren Obviamente lo que esperamos Es que salga ya para celulares Para podernos llevar a todas partes Nuestro juego Pero bueno, habrá que esperar un poco más Ya que no tenemos fecha de lanzamiento todavía Una vez que la tengamos Este video va a ser un poquito más relevante Va Bueno, aparte Esto será todo Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden dejarle like si les gustó También no olviden compartirlo con sus amigos Para que guarden sus juegos No pierdan su progreso Por si algo les pasa a sus consolas Si se destruye su computadora Se les quema No habrá ningún problema Ya tienen sus juegos guardados Vale, ahora sí Me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau